Me recordará cuando despierte y me extrañará al no ponerme Me sentirá en sus brazos y llenará el espacio con los detalles míos que le hacían soñar Acariciar su piel es una aventura y en su mirar no ves Que hay una duda, es mía porque siente que la he querido siempre Sabía que era yo antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No la has crecido yo, quien la enseñó a sentir ¿A dónde irá? No sé, cuando despierte y no me vea de madrugada ¿Y yo a dónde iré? Sin ella no soy nada Con este maravilloso tema que preparó La señora Elisa que escribe desde el 23 de enero que pidió La quiero morir y ¿a dónde irá? Así que vamos a hacerla Y la señora María Gutiérrez del Valle que nos escribió ¡Aye! Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que es Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada año Y me ayuda a pintar en transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa A toda prisa A toda prisa Quiero morir ¿Cómo dice? Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor Y del amor Pero qué rico ¡Viste! ¡Qué pausa! Esas manos arriba Las manos arriba ¿Quién le pide a todo el mundo? ¡Eh! 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 Nuestro cuerpo de baile La super banda Nuestros animadores Al río Venezuela Me dibujó un paisaje Y me lo hace vivir Bien